La Dirección General de Rentas de la provincia comenzó un operativo recaudatorio de verano. La iniciativa se focalizó en el Centro Turístico de Villa Carlos Paz y se suma a los ya realizados en la ciudad de Córdoba, Villa María, San Francisco y Río Cuarto. La Dirección General de Rentas corre procesos informáticos, detecta universos de contribuyentes que tienen probada capacidad contributiva. ¿Esto qué significa? Nosotros detectamos que hay contribuyentes que tienen inmuebles con muchos metros cuadrados o tienen vehículos de alto valor en el mercado también asociamos si tienen deuda de impuestos sobre los ingresos brutos les enviamos una notificación y posteriormente reciben la visita de nuestros gestores investigadores. Esta es una visita amigable donde estos agentes de rentas tratan de inducir el pago de estas obligaciones en caso de fracasar en la primera instancia reciben una segunda visita y de persistir la conducta incumplidora se manda a una instancia más gravosa que por supuesto al cuerpo de abogados de la provincia hasta emitir el título ejecutivo. ¿Muchos morosos de la provincia en estas condiciones en esa zona? Bueno, en términos generales nosotros en la primera etapa seleccionamos 700 contribuyentes que tienen una deuda del orden de los 6.800.000 pesos a ver que activa distintos impuestos. Estamos analizando un segundo universo de contribuyentes del orden de los 1.000 también domiciliados en Villa Carlos Paz con una deuda comprensiva de los 9.850.000 pesos. Básicamente estamos ganando un promedio de 10.000 pesos por contribuyente visitado lo cual es importante y el otro tema importante es que además lo visitamos por deudas de multas de la policía caminera. En este universo de 700 contribuyentes que están siendo visitados entre hoy y mañana nosotros tenemos 831 infractores de la policía caminera por una deuda del orden de 1.500.000 pesos.